Estos son los documentos que validan si un venezolano está totalmente legal en el Perú. Muchos peruanos preguntan cómo saber si un ciudadano extranjero está en una situación irregular en el país, y hasta nosotros mismos los migrantes a veces no sabemos si nuestros documentos están totalmente legales. Pues aquí te explicamos cuáles son esos papeles que indican si un venezolano está cumpliendo con las leyes peruanas y si está haciendo vida regular en el país. Número 1. El pasaporte con estadía vigente. Los extranjeros que ingresan de manera regular a Perú en calidad de turista son autorizados por migraciones para permanecer en la nación de 90 a 180 días. De vencer ese periodo y no contar una extensión o haber solicitado un documento migratorio, el visitante está incumpliendo con la ley migratoria y puede ser multado. Número 2. El CPP. El carnet de permiso temporal de permanencia es una versión más actualizada del antiguo PTP. En ambos casos se trata de un documento que autoriza al migrante a permanecer en el Perú por un año e incluso tener la posibilidad de trabajar para sostenerse. Una vez vencido, el migrante debe cambiar obligatoriamente a una calidad migratoria para ser residente peruano. El nuevo CPP empezó a otorgarse desde 2021, pero debido a que no había en ese momento una calidad migratoria que se adaptase a la situación de los venezolanos, se decidió extender su vigencia a dos años y un poco más, exactamente 30 días después de la publicación del texto único de procedimientos administrativos o mejor conocido como el Tupa de Migración. Es decir, si en la parte transera del CPP marca agosto de 2022, su vigencia para migraciones se mantiene hasta el 22 de noviembre de 2023. Tanto, escúchese bien, ningún CPP hasta esta fecha está vencido. Número 2. El carnet de extranjería. El carnet de extranjería es el documento que certifica la residencia peruana. Este demuestra que el migrante ha cumplido con una serie de reglamentos y leyes para alcanzar este estatus migratorio. Hay diferentes carnet de extranjería, o mejor dicho, calidades migratorias que lo representan. Pero la que la gran mayoría de los venezolanos poseen es la especial residencia. Esta residencia debe actualizarse año a año de forma online, y si no se hace, el extranjero quedará en una situación migratoria irregular en el Perú. No solo eso, además recibirá día a día una multa de 49.5 soles, que se irá acumulando hasta que él no solucione el problema que tiene. Se había reducido esta multa este año a 33.16 soles este año, pero hace unos días este decreto fue derogado. Número 3. El carnet de solicitante de refugio. Este es uno de los documentos más controversiales. Durante los primeros años de la migración tenía cierta relevancia, pero el pasar de los años ha perdido mucha importancia, tanta que de hecho no se imprimieron más. Este documento identifica al migrante como un solicitante de refugio, es decir, que está dentro de un proceso para calificar a un asilo por parte del Estado peruano. Más de 500.000 venezolanos estaban en esta condición en el país, pero el proceso es sumamente lento y requiere de muchas aprobaciones. Por esta razón muchos migrantes decidieron optar por los documentos que anteriormente les mencioné. Pese a esto, el ser solicitante de refugio indica que el extranjero no está en una situación migratoria irregular, por lo que está exento de ser multado y hasta expulsado. Hay otros niveles migratorios más altos, como la residencia permanente o la nacionalización peruana. Pero por ahora, el documento que domina en toda la comunidad venezolana es el carnet de extranjería por calidad migratoria especial residente. La sociedad peruana debe saber que para llegar a tener este documento el extranjero tiene que pasar por más de seis revisiones de antecedentes penales. Detener una historia de migraciones no otorgará el documento. Igualmente, sea el caso de los solicitantes de refugio. Detener algún pasado delictivo en el Ministerio de Exteriores bloquea el proceso y de aviso a las autoridades correspondientes. Hay dos enlaces de libre acceso donde todo ciudadano puede consultar la regularidad migratoria del extranjero, siempre y cuando tenga CPP o carnet de extranjería. Por esta razón es tan importante tener documentos migratorios en el Perú, y el que no los tenga debe hacerlo inmediatamente antes del 10 de noviembre. Han sido más de dos años de oportunidad para dejar de ser irregular en el Perú, los cuales terminan en pocos días. ¿Tú consideras que se debería dar más plazo? Seguiremos en poco.